Hello mi gente, Víctor Dillon, el gurú con ustedes y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de qué pasó en la jornada del miércoles 19 de octubre del 2022 y para que estés al día de lo que ocurre no solo en la República Dominicana, sino en los principales deportes. Tenemos Lidón, béisbol de las grandes ligas que están en serie de campeonato, tenemos también baloncesto de la NBA y tenemos también hockey sobre hielo. También tenemos algo de resultado de balón pie, fútbol balón pie y como no, vemos que otras noticias y tópicos importantes hay por ahí. Vamos, gracias a nuestra gente querida de Dr. Limpio y Dr. Grasa que están en el 809-930-1111 y también gracias a nuestra gente de FJ Puertas y Ventanas 829-928-5270. Comienzo de inmediato con el béisbol y aquí que está encendido. ¿Cómo así? Claro que sí. Tengo que ayer hubo cartelera completa, jugaron los seis equipos, tres resultados, tres ganadores y tres perdedores. Pues bien, en 12 episodios, en 12, 12 episodios, las estrellas orientales superaron tres carreras por dos a los leones del escogido y ha habido ahí, ¿verdad? El tema, el escogido comenzó perdiendo los dos primeros de mano del Lisey, medio revivió ganando uno, pero luego de eso ha estado, ha seguido siendo machacado el equipo escarlata, pero son 50 partidos y esto apenas está comenzando. Decir entonces que las águilas con un tórrido bateo, Joeni Céspedes se fue de 4-4, su primer cuadrangular de esta temporada, se fue sobre la barda y las águilas ganaron 10 carreras por cero. Ahí Marcos Diplán se la lució, maniató a los toros y eso pues permite que las águilas ya tengan dos blanqueadas rápidamente en cuatro partidos. Se han blanqueado a los contrarios en dos de los cuatro partidos que han tenido acción y eso habla, no, cinco partidos ya, porque tienen récord de cuatro victorias y una derrota. Ahora bien, empataron con los Tigres del Lisey en el primer lugar y cuando se vean las caras de esos dos equipos va a ser candela pura. Tengo que ayer también los gigantes del Cibao en 12 entradas vencieron seis carreras por cinco a los Tigres del Lisey, le quitaron el invicto al Lisey aquí en la capital, el equipo vino tinto. Y entonces, dados esos resultados, ¿verdad? Tenemos un stand-in sabroso, un stand-in sabroso en el cual entonces, como dijimos, águilas y tígeres empatados en primero y ya después de ahí los demás andan repartidos. Vamos a buscar las posiciones para darles a ustedes, ¿verdad? Todos los detalles. Estrellas tienen tres victorias, dos derrotas, Gigante dos y tres y Leones del Escogido y Toros están entonces empatados en la última posición con una victoria y cuatro derrotas cada uno. Entonces, ya continuando con los demás resultados, tengo que en el béisbol de las grandes ligas, los padres de San Diego viniendo de atrás me hicieron ocho carreras por cinco a los Phillies. Los Phillies comenzaron majando temprano a los padres, le hicieron cuatro carreras en el segundo episodio en la alta. Los Phillies respostaron, hicieron dos y descontaron, pero después vino un rally de cinco vueltas por parte de San Diego en el quinto episodio en el cierre y ahí el juego se puso siete a cuatro. Entonces, luego hizo otra más en la baja del séptimo el equipo de San Diego y los Phillies trataron de responder haciendo una en el octavo y entonces ahí el juego se puso ocho por cinco y así pasó el marcador. La serie está ahora una a una en serie de campeonato. El que gane esta serie va para la serie mundial. Entonces, ahora viajan a Filadelfia porque ya jugaron dos juegos en San Diego y Filadelfia les robó la ventaja de la casa a San Diego. Vamos a ver qué va a pasar ahora en el estadio de los Phillies cuando se juegue por allá. Decir entonces que el otro partido de la serie de campeonato, los Yankees visitando a Houston, los Yankees con todos los motetes arriba y todo encima, bien, pues terminaron apenas la serie divisional con Cleveland y tuvieron que coger para Houston y los astros de Houston. Entonces, con Justin Berlander que le propinó once ponches al picheo, a los bates, a los bates, a la ofensiva de los Yankees. Once ponches en seis entradas, o sea, de dieciocho bateadores, verdad, más o menos enfrentados por ahí. Diecinuevemente porque le hicieron una carrerita, le hicieron una vuelta en la alta del segundo, pero al final Houston ganó cuatro carreras por dos ese partido. Ese primer partido que es importantísimo en una serie que estas son siete cuatro. El mejor, el que primero gane cuatro, va a la serie mundial. Y bueno, Yankees hicieron uno en el segundo. Houston empató en ese mismo episodio. Luego Houston hizo dos en el sexto, uno en el séptimo y los Yankees entonces descontaron con uno en el octavo. Y así quedó la cosa. Victoria para los astros de Houston. Ayer se dieron los dos pronósticos que había dado. Díaz San Diego a juego y a más. Y así fue. Hicieron dos importantes rallies que no me hicieron quedar mal. Y díaz Houston a juego y a menos por el picheo que estaba involucrado ahí, principalmente por Justin Berlander. Y no me hicieron quedar mal. Así que ya lo saben, el gurú está más afilado que un cuchillo de esos que usan en los cañaveral. Que es vaciado por todos los lados. Tú le das para allá y corte y le das para acá y le das de punta y de filo de todos los lados. Bueno, yéndonos al baloncesto de la NBA. Tengo que Detroit Pistons le ganó 113 por 109 a Orlando Magic. El H de ese encuentro terminó con marcadores 57, 57 por 55 a favor de Detroit. Y el primer cuarto lo ganó Orlando 28 por 17. Washington le ganó a Indiana 114 por 107. El H de ese encuentro terminó 60 a 52 a favor de Washington. Y el primer cuarto también se lo llevaron los de la capital de Estados Unidos 36 por 25. Atlanta, como recomendé, le ganó 117 a 107 a Houston. El H terminó con marcador de 59 por 50 a favor de Atlanta, que ganó el primer cuarto 26 por 20. New Orleans, oye, me sorprendió y le ganó a Brooklyn 130 por 108. El H de ese encuentro terminó con marcador de 58 por 50 a favor de New Orleans. Y el primer cuarto también lo ganó el mismo equipo 32 a 14. Tengo que el equipo de Chicago le ganó 116 por 108 a Miami Heat. El H de ese encuentro terminó con marcador de 59 iguales. Mientras que el primer cuarto se lo llevó Miami 33 por 28. Cleveland venció 108 por 105. No, Toronto, perdón, venció 108 por 105 a Cleveland con un H que terminó con marcador de... 67 a 51 a favor de Cleveland. Y el primer cuarto lo ganó Toronto 28 por 22. En overtime, Memphis le ganó 115 por 112 a los New York Knicks. Ahí está, lo habíamos dado un pronóstico a favor de Memphis. Y el H de ese encuentro terminó con marcador de 61 por 46 a favor de Memphis. Mientras que el primer cuarto se lo llevaron ellos también 25 por 23. Minnesota venció 115 por 108 a Oklahoma City Thunder. En ese partido el H terminó 65 a 52 a favor de Minnesota. Y el primer cuarto también lo ganaron los Timberwolves. 35 por 22 ahí Calantoni Towns se estrenó con 12 puntillos. Tengo que echarlo, venció 129 por 102 a San Antonio. San Antonio ya no ensombra ni de lo que era. El H de ese encuentro terminó con marcador de 68 por 47. Uf, le llevó una milla. Y el primer cuarto lo ganó Charlotte 38 por 22. Tengo que Utah le ganó 123 por 102 a Denver. El H de ese encuentro terminó con marcador de 65 por 53 a favor de Utah. Que ganó también el primer cuarto 37 a 30. Tengo que Phoenix superó 107 por 105 a Dallas con un H que pasó 62 a 45 a favor de Dallas. Le sacó mucha ventaja en el H pero después vino recortando con la mocha el equipo de Phoenix. Y el primer cuarto Dallas se lo llevó 32 por 24. Finalmente Portland Trailblazer le ganó 115 por 108 a Sacramento King. Tengo ahí un equipo de Portland, ¿no? Él se lo llevó Sacramento el H. Lo ganó 55, 55 a 51 a favor de Sacramento. Pero el primer cuarto lo ganó Portland 32 por 23. Entonces, NFL no tengo todavía porque eso fue miércoles y se juega jueves, domingo y lunes, ¿verdad? Entonces, tengo hockey sobre hielo. Tengo que Florida Panthers le ganó 4 goles por 3 a Philadelphia Flyers. Mientras, el tercio ahí pasó 2 por 1 a favor de Florida. Winnipeg ya le ganó 4 goles por 3 a Colorado Avalanche. El tercio pasó 2 por 0 a favor de Winnipeg. Y por último, San Luis Blue le ganó 4 goles por 3 a Seattle Kraken. Y el tercio pasó 3 por 1 a favor de San Luis. Perdón, sí. San Luis a Seattle Kraken. Así las cosas en lo que es el hockey sobre hielo. En el fútbol Balón Piel, Toluca sorprendió y ganó 2 por 1 a la América. Eso es en la Liga Mexicana. Mientras que en la primera división de España, el Cádiz y el Real Betis empataron a 0 goles. Real Valladolid goleó 4 a 1 al Celta de Vigo. Real Sociedad le ganó 1 por 0 al Mallorca. Y el Real Madrid ganó fácilmente 3 por 0 al Elche. En la Liga de Inglaterra, el Southampton venció 1 por 0 al Bournemouth. Mientras que el Chelsea y el Brentford quedaron empatados a 0. 1 por 0 Liverpool con el West Ham. Y 1 por 0 Newcastle al Everton. Manchester United 2 por 0 al Tottenham. Y ahí entonces nos vamos a la Liga Británica. Donde no, la Champions femenina, perdón. 2 por 1 Bayern Munich a Rosengar. 2 por 0 la Juve Arsuri. 9 por 0 el Barcelona. En fin, que el Barcelona de chicas juega muy bien. Y finalmente el Arsenal le ganó 5 por 1 al Lyon. Al Lyon allá en la Liga de la Champions femenina. Ayer también hubo baloncesto allá en el Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto. Vamos a ver si le tenemos ese resultado fresquecito, ¿verdad? Para atender a nuestros visitantes. Ante todo, ayer tengo ahí que el Vameso le ganó al Mauricio en doble tiempo extra. Habían figuras ahí. Tuvo el Alfa que le gusta mucho a una de las chicas que acaban de entrar. A que dijo, buenas, que salió de ahí. Le digo, aguanta. Tuvo por ahí también. También estaba por ahí este joven, el Dr. Nastra estuvo por ahí. Saludos para Iraña de Ilonea y a toda la gente del Caribe Sur, Curaçao y demás, ¿verdad? Y tengo entonces, déjame ver, en el basque del distrito, me está faltando un resultado de esa amplia cartelera. Hoy tenemos mucha visita por aquí, así que saludo a todos los que ustedes vean por delante, por detrás y por el medio. Esto es, sí, sí, sí. Esto es como ESPN, señores, que aquí la cosa, esto es en vivo. Esto se fabrica así, normal. Íralo ahí. Estamos buscando, entonces, final de los playoffs, 102 para el Vameso, 100 para el Mauricio Baez. Así que, bueno, se descansa hoy en la liga, en el TBS, en el baluceto del distrito. Y eso es lo que tenemos para todos ustedes. Señores, soy Víctor Ilone, el gurú. Puedes encontrarme en las redes como Víctor Ilone, Bedilone o el gurú Sport RD, donde tengo contenido Furia exclusivo, solo de deportes. Suscríbete a mis redes, comenta, comparte, dale like, dale mueca, lo que tú quieras. Pero ya tú sabes, no te pierdas el próximo bloque, que va a estar tan interesante como este. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.